Si, lo se, antes que nada quisiera comenzar el video disculpándome con todos ustedes porque he fallado con un video rutinario Ya saben que en este canal siempre hemos estado subiendo con el horario habitual de siempre de un video un dia si, un dia no, un dia si, un dia no La cuestión es que como notaran no subi video antes de ayer Lo que pasa es que de manera bastante resumida la pc me empezó a dar unos cuantos problemitas Y como yo edito con la pc pues se me volvió todo un caos Así que mis disculpas, hoy traigo el video que íbamos a traer en esta ocasión Y es nada mas y nada menos que la review de la Peacekeeper Madre mia que pedazo de arma En todo este tiempo que la estuve testeando en publicas en ranked mientras creaba la clase realmente me encantó muchísimo el arma Y definitivamente la considero que es una muy buena alternativa para variar de meta No es un arma anti meta, yo considero que la AK-47 estaba un pasito por encima Pero oye, de verdad que me dejó bastante bien sorprendido Así que muchachos, hoy toca la Peacekeeper Bien, me decante por usar este arma es porque no hace mucho la bufear Lo que hace principalmente el bufeo de este arma es que le mejoraron el multiplicador de daño Sobre todo en la parte de los brazos Y a ver, este bufeo no es que sea la gran locura en el aspecto de que Madre mia el arma ahora esta rota, se va a ver y me voy a hacer 80 videos poniendo un clickbait enorme Diciendo como la Razor Pack esta rotisima Osea no, pero aun asi el bufeo que recibió es bastante positivo para el arma Porque realmente le da un bastante buen potencial para sacarle en las partidas Seguimos teniendo un buen time to kill El tiempo de recarga es bastante decente Su tiempo de apuntado es bastante bueno Por lo que es un arma bastante completita en general Lo único negativo así que podría decir respecto a este arma Es que en algunas ocasiones te deja un poco vendido Me refiero a que aunque le impactes bastantes balas No matas al enemigo Pero ojo, estos casos son demasiado especificos No quiere decir que sea el común denominador del arma Por lo general mata bastante bien Ahora bien, habiendo conocido un poquito como funciona este arma Comencemos con lo que sería la clase más equilibrada Y que les recomiendo a la mayoría de ustedes que usen Y es que en primer lugar para esta clase equilibrada Nos vamos a ir a la parte de cañón Y nos pondremos un cañón de fuerza operativa Este cañón nos otorga un 50% de alcance de daño Es una bestialidad mejor que un tirador o WC Pero lo que hizo especial a este cañón Es que también nos mejora la cadencia del arma Por eso tenemos dos factores bastante letales La única contraparte de este cañón Es que perjudica notablemente lo que es el recoil del arma Pero más adelante lo podremos solucionar En segundo lugar nos vamos a ir a la parte de boca de cañón Y nos pondremos un silenciador a Genzi Pues tal y como dice silenciamos el arma Y adicional lo que me gusta es que controla recoil vertical Cosa que viene bastante bien En tercer lugar nos vamos a ir a la parte de cargador Y nos pondremos un cargador doble Este cargador me parece una bestialidad Si bien perjudica un 8% de tiempo de apuntado Que no es poco El arma tiene un cargador muchísimo más grande Adicional de que su tiempo de recarga es muy bueno Este cargador definitivamente es de lo mejorcito Que le puedes poner a la Razorback De cuarto accesorio nos vamos a ir a la parte de agarre trasero Y nos pondremos un adhesivo de empuñadura firme Como el cargador perjudica tiempo de apuntado Pues este adhesivo nos mejora mucho el tiempo de apuntado Y nos lo deja en positivo Adicional de que controla un poquito estremecimiento Y el último accesorio Para controlar el recoil al máximo Nos vamos a ir a la parte de empuñadura o agarre Y nos pondremos una empuñadura frontal de agente de campo Todavía nos controla un poquito más recoil vertical Y también nos mejora bastante el recoil lateral Así tenemos una Peacekeeper que me encantó por completo Su Time to Kill es bastante bueno Con la cadencia que se le ha mejorado Todavía tenemos más chances de enfrentamientos muy cercanos El arma tiene un cargador mejor que el de serie Apunta más rápido que de serie Tiene un mejor recoil que el de serie Mejor alcance que el de serie O sea, todo se le ha mejorado Por lo que solo me queda decir Así se vería la clase recomendable de la Peacekeeper Súper encantado con esta primera clase, eh Ahora bien, hay muchos jugadores que les gusta muchísimo Y rusheros ¿Hay alguna opción para configurarla? Pues sí Para la clase rushera de la Peacekeeper Vamos a seguir manteniendo el cañón de fuerza operativa El silenciador agency El cargador doble Y el adhesivo de empuñadura firme La única diferencia que decidí hacer Fue quitar el acople que le mejora recoil Y reemplazarlo por un láser que mejora la dispersión de caderas En este caso sería el láser de puntería estable 1MW Decidí hacer este pequeño cambio Porque como es rushera Al estar en cercanas distancias Pues el recoil no afecta tanto Pero lo que sí afecta en muchas ocasiones En cercanas distancias Es el disparo de cadera Con este láser se soluciona muchísimo Por esto esta es una modificación Bastante simple pero eficaz La Peacekeeper sigue teniendo un excelente time to kill Con una cadencia más elevada Y con todas las demás mejoras De buen tiempo de apuntado Buen cargador Y ahora precisión de cadera También tenía de opción el ponerle el cañón Que le mejora un 12% la cadencia Y nos mejora daño Pero como dicen en PP Ganga Ese 40% menos de alcance de daño Realmente considero que es bastante perjudicial Así se vería en la clase rushera de la Peacekeeper Bien, esta última clase es porque está enfocada En el mejor time to kill del arma Y esta clase me tocó remodificarla Porque el primer borrador que hice Si bien funcionaba bien No me convenció del todo Por lo cual tuve que hacer una nueva clase Perfeccionando todo Pero una vez perfeccionado Oye, está bastante bien Y es que para la clase con mejor time to kill Vamos a seguir manteniendo El silenciador a Genzi Y el adhesivo de empuñadura firme Las diferencias son que en primer lugar Vamos a ponernos el protagonista Que es el cañón de largo alcance 100% de alcance de daño ¿Qué locura es esta? Obviamente como estarán viendo en el video Cada impacto de bala Esto pega como un toro sin pastillas O sea, realmente con ese aumento de alcance Es una barbaridad Y esta es la mejor clase que pueden usar Yo diría para controlar zonas De la misma manera Segundo accesorio Nos vamos a poner un cargador ampliado A La razón por la que me puse este cargador Y no el otro Es porque este no perjudica tiempo de apuntado Por lo que en esta ocasión No quise perjudicar un poquito más Para conservar un poco mejor movilidad del arma Aún así queremos que el arma nos recargue rápido Por esa razón nos vamos a ir a la parte de ventajas Y nos pondremos una prestidigitación Así tenemos una peacekeeper Para controlar zonas Que es bestial Para ti jugador Que no eres muy rusero O que protege los puntos en diferentes posiciones Esta peacekeeper te va a gustar Porque realmente pega durísimo La única contraparte es que no tiene la cadencia De las otras dos clases anteriores Pero la verdad es que con ese time to kill Se solventa bastante Así se vería en la clase con mejor time to kill De la peacekeeper Y bien Esas serían las tres principales clases Para multijugador Como notarán Cada una me encantó bastante Cada una tiene su punto fuerte en algo Pero ahora bien Toca el turno de battle royale Y es que para battle royale Nos vamos a seguir manteniendo El silenciador agency La el cañón de fuerza operativa Y la empuñadura frontal de agente de campo Las diferencias son que en primer lugar Nos vamos a poner un láser de ayuda de tiro Con este láser se mejora notablemente Lo que es la dispersión al apuntar con la mira Y por último saben que por comodidad personal Siempre me pongo la mirita de punto rojo Pero para quienes no se quieran poner la mira Pueden ponerse un adhesivo de empuñadura firme De la misma manera Las ventajas que nos vamos a poner en battle royale Será en primer lugar Un largo alcance Segundo bastante importante Un cargador ampliado Y por último nos pondremos Una mira rápida En battle royale también me he sentido bastante cómodo Con el rendimiento de la peacekeeper Había pensado también el ponerle el cañón de máximo alcance Pero considero que este por esa cadencia extra Va mejor Pero de una u otra manera El rendimiento me pareció bastante competente Y bastante sobresaliente en muchas situaciones Por esa misma razón Así se vería la clase de battle royale De la peacekeeper Y bien con esto damos por concluido Nuestro análisis en profundidad de este arma Definitivamente la peacekeeper la disfruté un montón Es un arma bastante cómoda Bastante divertida No es un arma rota Cosa que también es un punto muy positivo Y que hombre Si quieres variar Yo la tendría bastante en cuenta Junto con el AK-47 Por supuesto ahora el turno es de ustedes Dejarme en los comentarios Sus opiniones Que les ha parecido La usan actualmente Eso es todo por mi parte Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.